Después del atracón de luz, cámara, acción que tuvo en estos días, la mole está moli. Está molido. Es que anoche la rompió en el bailando, y no justamente moviendo el esqueleto, sino un ratito antes, cuando lo atendió a Ford. ¿Escuchó todo lo que pasó con Ford, vio? Qué puterío se armó. El Ford está loco, güey. Está loco, ¿no? Porque lo que dice Ford, yo no sé qué pensar. Yo no lo entiendo. ¿No lo entendés? Yo no lo entiendo. Que está enamorado, que no está enamorado, que la bota, que pone, que baja, así es quinchalaca. ¿Cuánto hace que estás vos con la misma mujer? 22 años. 22 años. Lo que dice Ricardo es, por ejemplo, él está de novio, y un día le pinta, otro, y chao, ni le avisa y se entera por internet, ¿entendés? La mandó al diablo. Lo que hace el poder, boludo, ¿no? Lo que es tener plata, culiao, ¿viste? ¿Qué, las manda así? Las corre cuando quiere, las llama cuando quiere, las otras pelotudas, vamos. Increíble, porque toda esa pateó a Violeta, la pateó, la pateó a Virginia, y Silvina Escudero, su amor, terminó saliendo con Matías. Silvina Escudero, nunca estuve enamorado de él, Marcelo. De verdad. No los engañemos, loco, por el cama este quiso, la mina, vos. No voy a discutir esto con vos. Te encanta, me encanta. No voy a discutir esto con vos, eh. No, no, no. No quiero que sepas nada del tema, así que no. No, 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 no lo voy a saber, estuve un oro y otro paraguas y pelotudas. Y vos te gusta el put**is. Decidite que es lo que va a hacer, porque no sabemos que... Vos hablaste un hora y no sé qué vaya a hacer, Julián. Un hora habló. Y de corazón y de sentimiento Y de corazón, es la plata No todo es la plata, mole No todo es la plata No, pero para vos sí No, justamente porque tengo corazón No todo es la plata Para vos todo es plata No, y si fuese por la plata me quedaría con todas Y no me casaría con ninguna Pero justamente porque siento que tengo corazón Y siento y sufro, me enamoro y después terminó mal Pero qué bien que te sale Déjate de joder Casi en simultáneo, en animales sueltos Pasaban una nota de la mole Con un periodista en la cama La mole mole, sí, el que baila por un sueño También sigue siendo boxeador Y en dos horas pelea Mole mole, mole, mole Mirá lo que venimos ¿Así concentrás ante una pelea? ¿Y vos qué querés, te da la nota en la cama? ¿Cómo que yo opinaba, no me viene? ¿No? Yo fui un pajero toda la vida ¿Cómo dice? Un pajero mal, en serio ¿Cuántas por día? ¿Mujeres? No, no, pajas Me la hacía una vez por semana Me la tocó tierna Vos viste que el otro día Me dijiste que Tenía sexo el día de la pelea Sí He tenido sexo mucho Hoy tuviste Y no, porque la viene de mi adolescencia Ah, ¿querés que nos vayamos? Se está espiando Ahora no Y vos me la quietas un ratito Y vos me la quietas un ratito Otro gran momento fue anoche Cuando Fabio Molly lo puso a Ford Tranquilo Por ahora solo lo puso en su lugar Hace lo que quiera Y Ford Escúchame La vez pasé de mí por televisión Unos cinco pelotudos a la partubia Y los cagaste a pedo Y si no le gusta más Me decían Los otros son los pelotudos ¿Sabes qué le digo yo? Pero anda la puta que te parió Le meto un parado Sí, pero esos Así me tengo que tener el dedo Pero esos cinco pelotudos Molly, esos cinco pelotudos Estaban en Ibiza Todos pagamos por mí Y conocieron toda Europa Gracias a que yo los llevé Por los pelotudos que soy yo Pero está bien Pero los pelotudos son los otros Los otros son los pelotudos Que estaban con cabalas agachas Mientras vos los llevas Eso pasó hace un año y medio Dos años, viejo eso Que vos vengan y me decían Vamos a conocer Estados Unidos Bueno, vamos Y me llegás a tratar hacia mí allá Te pego un patado Anda la puta que te parió Si cuando van a Europa Me falta el respeto Y se van por todos lados Se me dejan solo Y no hacen lo que No, no Pero ¿por qué te indicaste lo que va? Porque se llevan el auto Que yo alquilé con mi plata Eso es plata Eso es poder No, papá No, si yo lo estoy llevando Y vamos en grupo Si lo estoy llevando Y vamos en grupo Tienen que pensar en grupo Simple Eso que pasó hace un año Eso es porque tenés plata No, papá No es por la plata No es por la plata Dejame hablar Ya hablaste una hora Dejame hablar a mí No se habla solo Escuchame Eso es porque tenés plata Y todos los pelotudos Que andan en la tatuidad Hay que hacer lo que vos decís Y no es así, foro No es así Dejalo que los disfruten la vida Como quieras Si vos lo decís será así Es que es así, foro Es así Dejalo que los quieras Cuando la cosa se puso tensa Ricky Que hasta acá venía haciéndose El macho de América Volvió a hacerse el macho Pero esta vez El macho menos Y no Y dijo de los guardias de espaldas Que yo ¿Qué tiene guardias de espaldas La mole ahora? ¿La mole tiene guardias de espaldas? Yo toda la vida anduve solo Y me la banqué solo toda la vida Nunca me hizo falta Guardias de espaldas De nada A mí tengo los huevos bien puestos Acá me toda la vida solo Eso lo dijo Branchez Yo no lo dije Lo dijo ella No, vi tanta seguridad Que pensé que era de la mole Después dije Ah, no, tan guapos son de forma La mole tiene seguridad ahora, mirá vos Pero lo dijiste así ¿Qué? ¿También tiene guardias de espaldas? No, pensé que tenía guardias de espaldas Estuve preguntando ¿Cuál se ponía a preguntar? Yo no puedo tener guardias de espaldas Sí, por supuesto Sos una estrella ¿Cómo vas a tener guardias de espaldas? ¿Por qué no? Y decidiste Decidiste porque vas a quedar Como el león Solo, ciego y sin dientes Vas a quedar Si vos lo decís Se lo hace Vas a quedar solo Y el Martín Fierro es para Richard Como mejor actor Por su papel de Don Juan Y otro para La mole Como uno de los Pajitos del momento Estuvo con tu puterío ¿Un puterío? Un puterío ¿Tú gustos puterío? Venga, te salvamos Vivimos de eso Bueno, viste que apareció una loca Que dice que es amante Ah, ¿sabes ya? Que dice que es amante mía Sí Bueno, esta chica Apareció Y dijo que Eras un mentiroso Que tanto Que habla de la familia Que ella Era tu amante Que ella estaba con vos Y a mí no me dijo Que estaba casado A mí me dijo Que estaba separado Y después sale a hablar De la familia Primero ¿De dónde la chica? De acá de Buenos Aires Bueno, de acá de Buenos Aires No creo que le acudió a uno Porque honestamente No creo Honestamente Segundo En los cuatro puntos cardinales En la Argentina Siempre he estado casado Y con mis hijos Siempre la tuve en Mineras En un pedestal Y la tengo en un pedestal ¿Está mintiendo? Ahí leen se llama ¿Qué tal tal chica? ¿Cómo? ¿Qué tal está? Ahora te mostré una foto Dale, montrame una foto ¿Te dijera hace cuánto que estás? 22 años ¿Y del beso a...? ¿Tardó mucho la cosa? ¿Hace 6 meses? Sí Alapelo Llegabas a tu casa y ya... Te hacían unos pajones Te hacían unos pajones Te hacían... ¡No tengo!